Miles de británicos siguen durante el día de hoy haciendo ofrendas en memoria de la reina Isabel II. El palacio de Balmoral, en el que ha fallecido la soberana, lleva más de 24 horas recibiendo todo tipo de recuerdos y ramos de flores por partes de los ciudadanos anónimos. Muchos de ellos se están acercando a las puertas, incluso a pesar del mal tiempo que hace hoy en la ciudad. Lo mismo ocurre en el resto de residencias oficiales. Ella es el símbolo del mundo. Ella es el símbolo en todo el mundo. Ella es un símbolo de lo que esto significa. Eso hace una gran diferencia para muchas personas en el mundo. Incluso cuando ella no nos tocó personalmente, creo que significa mucho para el mundo. Solo tener la monarquía que ha durado tanto tiempo, y ella que ha durado tiempo, es increíble. Creo que será recordada como una de las líderes más extraordinarias en una época de cambios tremendos. Nos vamos en directo a Reino Unido para saber cómo se está viviendo ahí esta jornada de luto. Queremos analizar la jornada y el reinado de Isabel II con el experto en relaciones internacionales y abogado, Gianmarco de Cristófano desde Londres. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gianmarco, ¿cómo están las cosas allí el día después? La verdad que desde ayer que se viene sintiendo bastante tensa la situación, cuando el Palacio había anunciado que la reina no se encontraba bien. Recordemos que el Palacio nunca antes había mencionado sobre la salud de la reina. Ayer nos tomó por sorpresa y hoy la verdad que es un ambiente bastante tenso. El clima no acompaña tampoco, así que triste diría que es hoy. ¿Cómo describirías el reinado de Isabel II? ¿Qué ha sido lo más destacable de estos 70 años en el trono? Bueno, principalmente recordemos que Isabel II no estaba destinada a reinar, que fue debido a su tío que tuvo que aplicar, debido a lo que había sucedido para tener matrimonio con su esposa. Entonces, el reinado ha pasado por diversos hechos históricos, muchos de ellos escandalosos, como por ejemplo el referéndum que se había intentado celebrar en el 2014 para la independencia de Escocia, como también el inicio de su reinado, que fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se estaba recuperando, y escándalos a nivel intrafamiliar, ya sea por lo que sucedió con Lady Di, como se le apodo acá, o por los duques, el duque y la duquesa de Sussex, Harry y Meghan. Y de todos esos escándalos, Gianmarco, la reina Isabel II ha salido airosa, pero ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? Bueno, como seguramente se estuvo mencionando, la operación Puente de Londres inició en el día de ayer, en donde hoy el rey Carlos III va a hablar a la nación, mañana va a ser proclamado como rey ante el Consejo de Ascenso en Londres, y luego va a iniciar su gira por el Reino Unido, en donde se van a celebrar diversas misas en nombre de la reina Isabel II, y se planea que también lentamente se empiece a cambiar diversas cosas, ya sea como los billetes, donde ahora se encuentra la cara de la reina Isabel II, por la de Carlos III, también las estampillas, es toda una maquinaria que se estuvo preparando en estos últimos años, y que lamentablemente ayer se hizo realidad. Isabel II ha dejado el listón muy alto. ¿Qué se espera de Carlos III como rey de Inglaterra? ¿Tiene él y Camila buena popularidad allí? La popularidad del rey Carlos III y de la reina consorte Camila no es tan alta como la que fue para la reina Isabel II, principalmente por lo que sucedió en cuanto a su historia amorosa con Diana, o Lady Di. Por lo tanto, creo que todavía sí intacto en la población inglesa, está herida para muchos de la reina de corazones, y es interesante pensar que, si bien es verdad que Diana cuando se divorció del ahora rey Carlos III, lleva en su momento el título de princesa de Gales, ningún Camila cuando pasó a ser conocida como princesa de Gales no ha podido utilizar ese título, Entonces, yo creo que la corona hoy en día, además de muchos problemas, tiene esto de superar y de pasar de la imagen de Lady Di. Desde luego, pues, Jean Marco de Cristófano, experto en relaciones internacionales, abogado, gracias por acompañarnos hoy desde Londres. ¿Irás a Buckingham Palace? Iré, iré a dejar mis flores para la reina Isabel II. Como tantos británicos. Gracias, un saludo. Un saludo.